Continuamos con los temitas, catálogo musical 2021, la música del saxofón y del acordeón, la música romántica llegó con el grupo que sigue dominando, avanzamos dice más o menos así. ¿Qué esperas a mí? Quiero ver qué piensas tú, me dijiste ayer, hoy cero romántico. Tienes que entender, no soy un fue básico, aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo lo entiendo, quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos. Y eso es tu opinión. Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. Mami, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar.